No se va, no se va, el Espíritu Santo no se va, no se va, no se va, la pobreza se va, se va, se va, se va, la incredulidad, los fariseos, se tienen que ir, se va, ese diario tan feo, ella se va, oye, no se va el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va la presencia de Dios No se va, se queda conmigo, no se va, fuego de Dios, no se va, pero si se le pide, no se va. Oye, cuando diga su nombre, no te va a decir, cuando diga su nombre, ya su nombre es el campeón. ¡Aleluya! ¡Aquí dice su nombre, vamos! Oye, la vida alzada, yo no sé si la alzada o merengue, pero la alzada. ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Hemos cantado mariachi, hemos cantado merengue, chata. ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Dámela ahí! ¡Dámela S! ¡Dámela T! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias ¡Vamos de fiesta con Cristo! ¡Aleluya! ¡No, el gato! ¡El gato! ¡Se fue a la comida! Yo le pregunto a usted esta tarde. El próximo año estamos de regreso otra vez aquí. No pienses que es la última vez, no. Este congreso van a ser todos los años y en este mismo tiempo. ¿A cuánto le gustaría que Richard regrese el próximo año? ¿Le gusta que Richard regrese el próximo año?